Vius es una empresa de investigación de mercados en América Latina, es 100% talento latino, nacimos hace 7 años en Bogotá, Colombia y hemos tenido una historia increíble de desarrollo apoyando a nuestros clientes en las estrategias de mercadeo, en las estrategias de comunicación, haciendo las investigaciones de mercado y entregándole los resultados a la medida de ello. La Cámara de Comercio para nosotros ha sido un aliado importantísimo desde el inicio, con todos los foros de educación para los emprendedores y ahora en nuestra etapa más madura de la compañía, con todo el servicio que nos ha prestado para prospección tanto en Colombia como en otros países. Los casos de éxito más recientes fue cuando en Vius decidimos entrar al mercado mexicano, el apoyo de la Cámara de Comercio fue fundamental en la visita de prospección y la verdad fue tan exitoso que en la primera visita hicimos unos contactos y en los siguientes 15 días cerramos el primer negocio grande en la Ciudad de México con una cartera de clientes ahora que nace de esa gestión que nos apoyó la Cámara de Comercio. En estos momentos tenemos nuestras oficinas aquí en Colombia, en la Ciudad de Caracas, Ciudad de Panamá y en México y estamos ahora en la expansión hacia todo el sur de América Latina entregando un mensaje, un mercadeo de resultados con un talento 100% latino y con unos estándares de negocio que son de talla mundial. Les damos las gracias a la Cámara de Comercio por creer en Vius y por creer en este equipo que actualmente es de 50 personas en Colombia y que estamos entregándole a América Latina todo el conocimiento y todo nuestro know-how para lograr mejores resultados en las compañías de nuestros clientes.